Es la mínima expresión de la vivienda. Así es en ruta. Una casa guardada en una caja y transportable en la vaca de un coche. Empezó como una idea para que fuese una casa, una especie de casa sin paredes, para habitar. Que se pudiese llevar a cualquier sitio, como una caravana o una tienda, pero cambiando un poco ese estilo, porque siempre se había visto antes lo de las tiendas. Entonces decidimos al principio que fuese como un mueble, que se abre por ambos lados y esos lados permitiesen habitar también. La primera idea es que fuera algo que era transportable y que tú pudieras llevar una bicicleta. Y que fuera algo que cuando tú viajes y cuando vayas en ruta te acompañe y sea tu casa, estés donde estés. Luego, por temas de material, de tiempo, realmente es mucho más grande y más pesado de lo que nosotros teníamos en mente. En ruta es la propuesta ganadora del concurso Habitar el Gadget, organizado por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universitat Politécnica de València. El concurso llega a su segunda edición organizado por la asignatura Proyectos Arquitectónicos. Su objetivo es repensar la vivienda temporal y el premio hacer realidad el proyecto ganador. Chloe Lemoyne, Teresa Martínez, Ana Aragón, Ugurcán Uzundurucán, Alejandro Bernabé y Teba Benlloya son los componentes del equipo ganador. Han creado una vivienda asequible, práctica y flexible. Han utilizado tablones de madera y tela para la cubierta y han sabido pasar de la teoría a la práctica. Y allí lo que más utilizamos fue la cortadora, la fresadora y la cortadora láser. Con la cortadora láser pudimos hacer lo básico, como dirían siendo la ducha, el fregadero, la vitrocerámica, los enchufes, todo eso. Con la cortadora nos encargamos de los paneles más grandes y con la fresadora los pequeños detalles como las mesas, los cajones, las encimeras. Un total de 400 alumnos y 21 profesores han analizado la vivienda temporal a lo largo de este año. Se han presentado 50 proyectos al concurso. El alumnado ha sido el encargado de elegir las 10 mejores propuestas. Posteriormente, el jurado, integrado por dos catedráticos y tres alumnos, han seleccionado en ruta como el proyecto ganador. Este ejercicio consiste en montar equipos en los que haya alumnos de segundo, de tercero, de cuarto y de quinto de carrera, con lo cual conseguimos que haya un intercambio de conocimientos entre todos ellos y tienen que hacer, en este caso era el proyecto de esta vivienda gache, que es el soporte material de mobiliario para poder desarrollar la vida en una vivienda. El interés que tenía Bananatos es doble, es mezclar alumnos de varios cursos, tener la posibilidad de construir algo que has proyectado, con lo que supone de mejorar el aprendizaje. Han contado con un presupuesto de 900 euros para construir en ruta y la experiencia adquirida no tiene precio.